La edición 17 de esta copa que se realiza en el marco de la carrera Chiripó en San Gerardo de Rivas tendrá tres grupos en competencia. Estamos muy satisfechos, este año hemos hecho un relanzamiento de la copa Chiripó en vista de mejorar, y hemos tenido una respuesta muy positiva de 16 equipos entre Pérez León y La Costa, que sería la edición número 17 este año, y prácticamente estamos ya a 15 días de comenzar, entonces estamos muy contentos y muy agradecidos con todo el apoyo que nos han vendido los equipos que van a participar. Para la Asociación de Desarrollo Integral de San Gerardo, la copa tiene un valor importante dentro del cantón y significa ingresos para que se inviertan en la comunidad. Gracias a Dios siempre nos ha quedado un dinerito que se invierten en caminos, se invierten en proyectos en el mismo salón, en los grupos organizados de la comunidad, Consejo Pastoral, Junta de Educación, siempre van mejoras y ustedes van a ver ahí, siempre se han ido tratando de eso, el ingreso que quieren para mejorar. Esperan un torneo competitivo con equipos de varias zonas del Cantón Generaleño y Osa. Y la respuesta que tuvimos de parte de los equipos es muy positiva, entonces eso nos sigue posicionando como la copa más, el torneo en estos momentos más antiguo del cantón, 17 ediciones para esta que Dios primero comienza el próximo 29 de octubre. Este torneo finaliza el domingo 25 de febrero del 2024, un día después de la carrera campo traviesa Cerro Chirripo.